Hola No se por donde empezar esto Y tampoco es el tipo de videos que me gustaría subir al canal Sin embargo creo que era necesario La semana pasada se podría decir que ha sido una de mis peores semanas en youtube en cuanto a vistas Tengo exactamente 420 suscriptores en el canal de los cuales no siempre los 420 ven los videos Sin embargo tengo una tasa de media que son 100 espectadores Por lo cual cada que subo un video espero que llegue a la cantidad de 100 espectadores Que ni siquiera es la mitad de la gente que tengo suscrita Pero es una cantidad importante de gente que se mantiene activa y que le interesa el canal No es un secreto que cada que me pongo frente a la cámara y hago una critica Son de mis videos mas vistos Porque la gente quiere ver sangre, la gente quiere ver como me cago en todo Hice una critica al pay per view de las women de Evolution El video que si tuvo la media necesaria Sin embargo a diferencia de otras Sin embargo a diferencia de Sin embargo a diferencia de Es que ahora no se hablar 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 De embargo a diferencia de otras criticas El crecimiento también se vio muy lento A mi no me afecta en un sentido económico Ya que yo no vivo de youtube De hecho ni siquiera puedo cobrar de youtube con lo que genero de vistas Entonces ese no es el tema Yo para el dinero tengo mi trabajo Donde ahí si estoy todos los días donde me dan un sueldo Y donde ya me puedo comprar las cosas que yo quiera Así es que mi problema no es lo económico Mi problema es que yo vengo cansadísimo del trabajo entre semana Vengo un poco estresado Y es un tiempo que uno puede utilizar para descansar Para dormir, para ver series Para hacer lo que tu quieras Y yo lo quiero dedicar al canal Porque me importan ustedes Porque les quiero dar contenido Porque ustedes confieron en mi suscribiéndose Algunos podrán Algunos me dirán Pues muy simple Deja de hacer videos Y solo enfócate en el trabajo Si pudiera hacer eso Pero no quiero Me encanta hacer videos Me encanta entretenerlos Ustedes saben que este canal Es de entretenimiento Este canal Es de critica Este canal Es decir lo que ningún canal de la comunidad Pressscreen dice Cuando una cosa se hace mal Y los quieren engañar Diciendo que las cosas se hacen bien Para eso quiero estar aquí Para que mínimo la gente que me ve pueda tener ese empujón Y saber un poco Y que sepa como son las cosas en realidad Imagínate que vienes de estar trabajando tus 8 horas diarias Vienes a tu casa Cansado Y comes un bocadillo Y te pones a grabar Grabar es algo que te toma mínimo una hora Más la edición Que son unas 2 o 3 horas más Son 3 o 4 horas en general de tu tiempo Y esto Ponle la renderización Y ponle Subir el video Y ponle hacer la miniatura Entonces es mucho Mucho tiempo Casi casi En tu tiempo libre Le estas dedicando lo mismo Que le estas dedicando a tu trabajo Entonces es una fatiga mental Y si se dan cuenta Las ultimas semanas He estado muy activo en el canal He estado trayendo variedad de contenido Y la cosa iba bien Pero vi que de la nada Empezó a caerse todo Y yo no quiero tocar fondo No me gusta Para hacerles el cuento simple y rápido No quiero volver esos tiempos En los que subí un video al canal Y tenía 20 o 30 vistas En unos cuantos días es mi cumpleaños Cumplo... Bueno no les diré Pongan aquí en los comentarios Cuantos años crees que voy a cumplir Y de verdad me encantaría Que de regalo de ustedes hacia mi Me dieran la dicha De llegar a los 500 suscriptores Hace un año Cuando eramos como 50 personas en el canal Les propuse que me ayudaran Y llegar a los 100 suscriptores Y llegamos en cosa de 2 o 3 días Eran 50 personas Que se suscribieron al canal Gracias a ustedes Y hoy les estoy volviendo A pedir ese favor Y yo se que ustedes van a decir Aaaaah te pasas de lanza Dislike Pero piensalo por un momento Tu como espectador Lo único que haces es ver el video Darle like Darle dislike Dejar un comentario A lo mucho compartirlo Y eso no te toma Más de 10 minutos Piensa en nosotros Que tenemos que pensar en una idea Tenemos que grabarla Editarla Hacerle miniatura Hacerle correcciones Es mucha Es mucha Mucha Friega Sabes Yo no tengo la facilidad Que tienen otros canales Que son de 2K Que solamente juegan Se graban Lo juntan Y ya Aquí le echamos un poquito Un poquito más de cabeza Las cosas Y perdón Si ofendí a uno de mis amigos Que hacen 2K Los que no son mis amigos Y se ofendieron Que se jodan Hablo por mi Y por todos los que tienen un canal Que nosotros le dedicamos Horas a esto Y tu como espectador No le dedicas Ni la Ni el 10% De todo lo que le dedicamos nosotros Y me haría muy feliz saber Que les importa el canal Y que tienen este detalle conmigo Y poder llegar a 500 suscriptores Que es una cifra Que desde que mi canal Tuvo ese ligerito ascenso A inicios de año He querido Solo piensa que hace un año Este canal era solamente 100 Y hoy estamos Casi, casi, casi Quintu Quintiplicando Quintuplicando Esa cantidad No se parece el término Una disculpa Entonces Me haría muy feliz Poder llegar A los 500 suscriptores Y la verdad es que Ahora esto Ya no depende de mi Esto depende Absolutamente De ti Que le des Like este video Que lo compartas Que le pidas a tus amigos Que se suscriban Que se chequen los videos Tengo series Tengo críticas Tengo una cantidad De contenido Variado Que a mas de uno Le puede gustar Pero ahora la tarea Te toca Tengo muchos videos Que están por salir Sin embargo Ante el problema Que estoy teniendo En cuanto a las views Son videos que Neta les estoy echando Mucho corazón Y no me gustan Ya que nada mas llegaran A 30 personas Sabes Entonces esto depende De ti La proxima vez Que veas un video Subido En este canal Es cuando lleguemos A 500 suscriptores Así tome Tome dos días Una semana Un año 10 años No pienso Subir nada mas En este canal Hasta que no lleguemos A los 500 suscriptores Me la estoy jugando Al decirles Que no pienso subir otro video Hasta que lleguemos A 500 suscriptores Porque Y pidele a tus amigos Que se suscriban Y ya Es todo lo que Tenia que decir Perdón Si este video Fue muchas quejas Así es que Si en algún momento Uno de mis videos Te gusto Te pido por favor Que compartas esto Con quien tu quieras Tenemos Pocos días La verdad Para llegar A los 500 suscriptores Miren Obviamente Si veo que llega el domingo Y somos 498 499 Mira me la pera Y subo Y dos ya desde el lunes Pero No se No se Me la estoy jugando Enormemente Es decir Que no subir otro video Hasta que seamos 500 suscriptores Pero Supongo que El que no arriesga No gana De igual manera En caso de que Aquí ya no suba nada Tengo un canal Personal Secundario Si lo quieres llamar así Donde No le doy tanta prioridad Como aquí De hecho nada más Tengo un video Ahí Si ya nunca subo nada aquí Probablemente Alguno que otro día Ahí subas cualquier cosilla Te invito a que te suscribas Por si Pues este canal Jamás vuelve a tener contenido Pero si Gracias La verdad espero que la próxima vez Que este frente a esta cámara Haciendo un video para este canal Sea para agradecerles Que Llegamos a los 500 suscriptores Y si no pues Pues Gracias por Apoyar Y por Suscribirse a este canal A este intento de canal Y nada Nos vemos Algún día No 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 ¡Gracias! ¡Gracias!